¿Le gustaría beneficiarse del modelo de servicios empresariales de la Cámara de Comercio de Bogotá? El modelo servicios empresariales le permite a usted o a su empresa identificar las necesidades y fortalezas mediante el autodiagnóstico empresarial, según la etapa de emprendimiento. Además, recibe una solución para sus necesidades con una ruta de servicios integral y a la medida, en diferentes temáticas que cubren todos los aspectos relacionados con el desarrollo empresarial y cuenta con la Cámara de Comercio de Bogotá como su aliado en la creación, formalización y fortalecimiento, a través del seguimiento y acompañamiento que lo impulsará en el cumplimiento de sus sueños empresariales. Bienvenidos y bienvenidas a formar parte de los miles de emprendedores y empresarios de Bogotá y la región que están cumpliendo sus sueños empresariales. ¿Cómo registrarse? Para recibir los beneficios, lo primero que tiene que hacer es registrarse y diligenciar su autodiagnóstico empresarial. Ingresa en la página web www.ccb.org.co, opción Cree su empresa o Fortalezca su empresa. El registro debe realizarlo una sola vez. En adelante, podrá ingresar a su cuenta digitando su número de identificación y contraseña en la ventana de ingreso. Si lo olvidó, ingrese en la opción ¿Olvidó su contraseña? Antes de continuar, consulte y acepte los términos y condiciones para la prestación de nuestros servicios. Recuerde que la información que nos suministre nos permite apoyarle en su proceso empresarial y cumple con el tratamiento de datos personales. En la respuesta a la pregunta ¿Tiene empresa actualmente? Seleccione la opción No. Si no tiene empresa o negocio operando, seleccione la actividad económica a la que aplicaría su empresa en la opción Selecciona actividad económica, la cual se solicita a modo informativo. Tenga en cuenta que si desea asociar a otra persona a su proyecto empresarial o empresa para trabajar conjuntamente en la ruta de servicios, puede hacerlo a través de la opción Asociación de usuarios, que explicaremos más adelante. Si elige la opción Sí, su empresa se encuentra registrada o en operación. De esta selección depende que el autodiagnóstico que diligencie se ajuste a su realidad empresarial o etapa de emprendimiento en que se encuentra. Si elige la opción Sí a la pregunta ¿Tiene empresa actualmente? Puede seleccionar una de las siguientes alternativas de búsqueda de la información de su empresa o negocio. Si selecciona la alternativa Por identificación, recuerde que si está registrado como persona natural, debe ingresar su número de cédula sin el dígito de verificación. En caso de estar registrado como persona jurídica, ingrese el NID con el dígito de verificación. Tenga en cuenta que esta información no debe incluir guiones, comas o puntos. Si la empresa se encuentra registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá, aparecerá un recuadro con el número de identificación y razón social de ésta. Si los datos son correctos, seleccione la opción Sí a la pregunta ¿Los datos corresponden con su empresa? Confirmando esta información, puede continuar con su registro. Luego, escoja la actividad económica de acuerdo con su registro mercantil sobre la cual va a trabajar el autodiagnóstico. Seleccione una sola opción según su interés. Cuando seleccione la clasificación de actividad económica, código SIU, inmediatamente se refleja éste en el campo respectivo. Para finalizar, confirme en el recuadro del sector asociado al código SIU y seleccione la opción Finalizar registro. Si la empresa no se encuentra registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá, escriba la información requerida de la clasificación de actividad económica, código SIU, la cual se solicita a modo informativo y seleccione la opción Finalizar su registro. Siga con nosotros en el módulo 2 y aprenda cómo identificar sus necesidades y fortalezas empresariales. ¿Cómo identificar sus necesidades y fortalezas empresariales? ¿Cómo diligenciar su autodiagnóstico empresarial? Con la información suministrada en su registro, se despliega el autodiagnóstico, el cual debe ser diligenciado en su totalidad para conocer la situación actual de su empresa o proyecto empresarial, identificar sus necesidades y oportunidades de mejora, así como los servicios a la medida que le ofrece la Cámara de Comercio de Bogotá para avanzar en la creación o fortalecimiento empresarial. Para que el proceso sea exitoso, recuerde, para obtener mejores resultados, la información suministrada debe ser real. En caso de que desconozca el significado de alguna palabra, consulte el glosario que se encuentra en la parte inferior del autodiagnóstico. Si necesita ampliar la información en alguna pregunta, localice el cursor sobre el signo de interrogación. Al finalizar las preguntas, aparece la retroalimentación de los resultados de autodiagnóstico por las áreas funcionales de su empresa o proyecto empresarial. Los porcentajes que genera el reporte son indicativos. Para trabajar en la solución de las necesidades y oportunidades de mejora identificadas, active la ruta de servicios que debe tomar. Para ello, seleccione la opción Defina las actividades de su ruta, que se encuentra al final de la retroalimentación del autodiagnóstico. Recuerde, los servicios que genera la ruta de servicios dependen de la información que suministró. Si no se genera la ruta de servicios, un consultor empresarial lo contactará en los próximos días. Asista a la asesoría en diagnóstico y ruta si tiene inquietudes sobre los resultados. Consulte los horarios y condiciones en www.ccb.org.co, opción Cree su empresa o Fortalezca su empresa. Siempre que lo necesite, puede consultar e imprimir la retroalimentación del autodiagnóstico y los resultados obtenidos seleccionando cada una de estas opciones. Asimismo, puede visualizar el grado de avance en su ruta de servicios y por cada una de las áreas evaluadas. Lo invitamos a consultar el módulo 3, para que conozca cómo avanzar en la ruta de servicios y obtener resultados para su empresa o proyecto empresarial. ¿Cómo avanzar en la ruta de servicios empresariales y obtener resultados? ¿Cómo inscribirse, cancelar o reprogramar actividades de la ruta de servicios? Ingrese en la ruta de servicios con su clave y contraseña. Luego escoja el autodiagnóstico elaborado y seleccione la opción Ver ruta. La ruta de servicios le mostrará las actividades sugeridas por área funcional. Para que asista a cada una de ellas, solo debe seleccionar la actividad y la opción Inscribir. Tenga en cuenta, las actividades pendientes son aquellos servicios de su ruta de servicios a los que le falta asistir o inscribirse. Las actividades inscritas son aquellos servicios que ya ha agendado y solo falta su asistencia. Las actividades completadas son aquellos servicios a los que ya ha asistido. El avance de la ruta de servicios depende de la disponibilidad de su tiempo. Puede asistir a diferentes actividades simultáneamente, según la programación establecida. Le invitamos a consultar su ruta de servicios frecuentemente para verificar cómo va su proceso. Siempre dispondrá de la programación de actividades para su consulta. Elija la fecha en la que puede participar. Seleccione la opción Inscribir para consultar el objetivo, alcance y duración de la actividad. Es importante verificar la fecha, hora y lugar de cada una de las actividades. Tenga en cuenta que en la opción Información, puede seleccionar los colaboradores de su empresa que desea inscribir. Para esto, las personas interesadas deben registrarse en su empresa y asociarse a esta previamente, informándole que ha quedado preinscrito. Tan pronto exista una agenda disponible, se le informará a través de un correo electrónico. Sin embargo, le invitamos a consultar permanentemente la programación para inscribirse. Si no puede asistir a la actividad programada, tendrá la opción de reprogramarla o cancelarla seleccionando el ícono respectivo. Recuerde que en caso de completar tres inasistencias, tendrá que esperar seis meses para volver a hacer uso de cualquiera de nuestros servicios. Su compromiso es vital para el logro de sus objetivos. ¿Cómo evaluar sus resultados, avance y mejoras? Para evaluar las mejoras en su empresa o proyecto empresarial, le invitamos a realizar el autodiagnóstico final que se visualizará en su bandega de entrada, una vez haya completado por lo menos el 80% de su ruta de servicios. Este diagnóstico es similar al que diligenció al inicio de su proceso y le permitirá obtener el comparativo de su situación inicial con la actual y así conocer las mejoras logradas. Para saber cómo asociar personas a su empresa y aprovechar las opciones de su cuenta, le invitamos a consultar el módulo 4. ¿Cómo asociar personas a su empresa? ¿Cómo aprovechar las opciones de su cuenta? Si quiere que otras personas de su empresa participen en las actividades sugeridas en su ruta de servicios, cada uno de los interesados debe registrarse. Luego, el usuario que diligenció el autodiagnóstico debe ingresar al ícono Asociar y seleccionar la opción Usuarios Empresa. Digite el número de cédula de la persona que quiere relacionar en el campo Búsqueda de asociados y elija la opción Buscar. Si el usuario no está registrado, aparece un mensaje indicando No se encontró usuario. Seleccione Aceptar y luego el botón de Registrar nuevo usuario. Allí se dirigirá al registro para continuar luego con el proceso. En el campo Resultado de la búsqueda aparece la información de la persona que va a asociar. Elija la opción Seleccionar. Aparece la información de la persona que va a asociar en el campo Asociación de usuario. Aquí, indique el cargo y relación de esta persona con su empresa, así como el sector económico al que pertenece. Para finalizar, escoja la opción Asociar usuario. Inmediatamente se indica que el usuario fue asociado con éxito. ¿Cuáles son los beneficios de mantener actualizados sus datos? Para recibir información de los eventos, noticias y contenidos que apoyarán su proceso empresarial, es importante que mantenga actualizados sus datos personales y los de su empresa si la tiene. Elija la opción Su cuenta y seleccione Actualizar datos o empresa. ¿Cómo cambiar su contraseña, consultar su autodiagnóstico e historial de actividades? Para cambiar su contraseña, elija la opción Su cuenta y seleccione Cambiar contraseña. Para consultar su autodiagnóstico o sus autodiagnósticos, elija la opción Su cuenta y seleccione Bandeja de entrada. Para consultar el histórico de su ruta de servicios, seleccione la opción Histórico de servicios. Para hacer un mejor uso del modelo de servicios empresariales, consulte nuestras recomendaciones en el módulo 5. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para un mejor uso del modelo de servicios empresariales. Todos los usuarios deben registrarse, ya sea que deseen hacer o no el autodiagnóstico. Antes de iniciar el registro, debe aceptar nuestros términos y condiciones para la prestación de nuestros servicios. Nuestros servicios están diseñados para personas mayores de 18 años. No se permite el ingreso de menores de edad. Los servicios presenciales se brindan a usuarios que se encuentran en jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá. Usuarios fuera de esta jurisdicción pueden hacer uso de los servicios virtuales. Le invitamos a llegar a tiempo a las actividades de su ruta de servicios, ya que se permitirá el ingreso a las sesiones hasta 15 minutos después de la hora de inicio programada. Si no puede asistir al servicio al cual está inscrito, cancele su participación con mínimo 24 horas de anticipación. Si no lo hace, se tomará como inasistencia. Recuerde que en caso de completar tres inasistencias, tendrá que esperar seis meses para volver a hacer uso de cualquiera de nuestros servicios. Su compromiso es vital para el logro de sus objetivos. Miles de emprendedores y empresarios ya han iniciado la ruta de servicios con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá para cumplir sus sueños empresariales. ¿Usted ya le inició? ¡Lo esperamos!